Buenos días, secretaria, por favor, vamos al paso de lista. Buenos días, 8 o 15 minutos a M, vamos al paso de lista. Winnie Terrero, William Peña, Jesús Batista, Tania Baez, Jacqueline Ortiz, Nubia Suazo, Joaquín Díaz, Guillermo Martínez, Rosalicia Gramonte, Julián Roa, Naúm Columna, Ramón Peña, Jamer Abreu, Nelson Cruz, Pedro Cosma, Ramón Hernández, Jotiste Sánchez, Julián César Martínez, José Pina Grullón, Elín Rosario, Juan González, Rolfi Rojas, Consuelo de Chávez, Rosana Delgado, Rosana Delgado, Alexandre Barón, Tiena Excusa, Camilo Uchel, Jorge Zosilla, Isidro Acosta, Carlos Batista, Norma Alicia Pérez, Alejandro Núñez, Francisca Aque, César Cabrera, Juan Lérez Ufla, Eduardo Arias, Socorro Monero, Juan Lista Veras, 33 seguidores presentes, Buenos días, honorable alcalde Roberto Saseo, su distinguida esposa, Margarita de Saseo, honorable vice-alcandesa, Margarita Núñez, vice-presidente del Consejo, muy bien feia, secretaria, Bensi Cepre, honorables presentidores, funcionarios, amigos de la prensa y amigos que nos visitan. Damos inicio a la sesión extraordinaria por mandato de la ley 176-07 en la que combina al honorable alcalde a rendir cuenta del año que acaba de transcurrir en el día de hoy, 2014-2015. De inmediato pasamos al honorable alcalde de Roberto Saseo para rendición de cuenta. Bien, buenos días. Permítanme agradecer el hecho de que estemos convocados aquí en la mañana de hoy para un poco pasar inventario, balance, a los esfuerzos que ha realizado tanto el Consejo de Regidores de nuestra Sala Capitular, como también la Administración. Permítanme dar inicio saludando al presidente del Consejo de Regidores, licenciado Winnie Terrero, señor vice-presidente William Peña, a Bexy Céspedes, secretaria general, a doña Margarita Álvarez, viuda peinado, vicealcaldesa, a nuestra secretaria general, ingeniera Magdalena Díaz, a nuestra secretaria técnica, arquitecta Sina del Rosario, a licenciado José Miguel Martínez, secretario ambiental, a doña Angélica de Salcedo, que nos acompaña en la mañana de hoy, al igual que al general Oscar Guillermo García, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Saludar a los diferentes directores que conforman el staff de la Alcaldía del Distrito Nacional, a cada uno de ustedes y a los invitados especiales. Para mí es motivo de gran regocijo en esta fecha, 16 de agosto, recordar el esfuerzo de la restauración que hoy conmemoramos el 152 aniversario de aquella gesta de nuestra restauración. El momento es propicio para pasar dicho balance y quiero dar inicio a mis palabras agradeciendo de manera entusiasta el apoyo que a lo largo de este año hemos recibido del Consejo de Regidores porque sin vuestro apoyo, sin vuestro esfuerzo, es imposible poder realizar las tareas que la Ciudad de Santo Domingo aguarda y espera en su día a día. A ustedes muchas gracias por el gesto de solidaridad permanente. A los líderes de los diferentes bloques, muchas gracias porque siempre, siempre, han estado, al igual que nuestro Consejo de Regidores, al lado de los intereses supremos de nuestra Ciudad de Santo Domingo. Una de las tareas fundamentales que tiene toda Alcaldía es el aseo de la ciudad. Para la Ciudad de Santo Domingo no es una excepción. Saben ustedes que esta ciudad ha venido creciendo de manera vertiginosa y esto trae consigo un gran desafío en esta materia. La gran concentración de municipios que residen hoy en el Distrito Nacional hacen cada día más compleja la tarea del aseo de la Ciudad de Santo Domingo. Un millón cien mil personas residen en el Distrito Nacional, más recibimos el impacto cada día de cercano a un millón de personas, lo cual indica que unos tres mil quinientos obreros tienen que limpiar para más de dos millones de dominicanos. Y ya de por sí, eso hace compleja la tarea del aseo en el Distrito Nacional. Afortunadamente, hemos podido diseñar estrategias que den al traste con mitigar el impacto de la producción de tantos desechos en el Distrito Nacional. Pero las tareas no terminan, no concluyen, son permanentes. Y ustedes recuerdan, en la articulación del Master Plan de Aseo de la Ciudad de Santo Domingo, se establecía que para poder lidiar con los volúmenes de desechos que genera el Distrito Nacional, se hacía prescindible entonces que esta ciudad tuviese por lo menos tres estaciones de transferencia. En este momento, solo una estación está funcionando y abrigamos la esperanza que a más tardar en un año tengamos nosotros una segunda estación de transferencia funcionando a toda capacidad. Y cada estación de transferencia con una planta de clasificación de desechos. Ya todo el proyecto está debidamente articulado, solo espera dar inicio a esta segunda estación de transferencia. Quiero, sin embargo, significar que este año hemos podido retirar y llevar a Duquesa 728.529.87 toneladas de desechos para un promedio de 60.710.82 toneladas por mes equivalente a 1.995.97 toneladas de desechos diarios. Fíjense ustedes esa cifra. Es una cifra verdaderamente comprometedora para cualquier alcaldía. Que una administración tenga que levantar cercana a las 2.000 toneladas todos los días en pocas ciudades con estas características ustedes pueden ver un hecho como el que se produce en la ciudad de Santo Domingo. Del total de residuos trasladados a su disposición final duquesa, el 63% fue transportado directamente desde las rutas de recolección. Un total de 461.516.84 toneladas, mientras que el 37% fueron manejadas a través de la estación de transferencia. Allí se manejaron 267.013.04 toneladas. Esto es para que ustedes aprecien la trascendencia que tiene una estación de transferencia. El 37% de los desechos fueron manejados a través de la estación de transferencia de villas agrícolas, lo cual indica que está en lo cierto el Master Plan de Aseo de la ciudad de Santo Domingo. Cuando tengamos las tres estaciones de transferencias, eso significa que esta ciudad tendrá una capacidad extraordinaria, incluso ante cualquier evento de la naturaleza que nos pueda impactar. por eso los esfuerzos lo estamos concentrando en poder dar inicio en el menor breve tiempo posible de la construcción de una segunda estación de transferencia. Más de un 10% de los residuos sólidos son recolectados en horas de la noche. Hemos ido avanzando de manera sustancial, no a la velocidad que nosotros necesitamos que sea, pero hemos ido avanzando. Estamos levantando en horas de la noche unas 210 toneladas de desechos en 12 rutas, Avenida Independencia, Lincoln, Avenida Bolívar, en la Winston Chuchi, Tiradente, 27 de Febrero, Kennedy, Enriquillo, Sarasota, Duarte, José Martí, Quinto Centenario y el sector de Gáscuel. Hemos estado insistiendo con la Administración de Duquesa para que se sigan haciendo los esfuerzos necesarios en procura de tener a Duquesa en condiciones de forma y manera que nos permita que el 100% de los desechos se puedan recoger en horas de la noche. El salto que daría la ciudad de Santo Domingo sería un salto sin precedentes en materia de aseo, porque por demás estaríamos mitigando el impacto que tienen más de 200 camiones recogiendo desechos en horas pico. Eso sumado al creciente parque vehicular que tiene la ciudad de Santo Domingo, obviamente que esto supone una atomización del tránsito en nuestra ciudad. no solamente hemos recogido desechos, sino que en horas de la noche tenemos todo un sistema mecanizado barriendo los túneles, barriendo los elevados y barriendo algunas avenidas importantes de la ciudad de Santo Domingo. Como ustedes recordarán, cuando iniciamos esta gestión teníamos nosotros que atravesar por la terrible pena de que con mucha frecuencia uno de nuestros obreros era impactado encima del elevado, porque en horas de la noche se hacía el barrido. Pasamos por la pena de ver compañeros fallecer por estos accidentes. Entonces tomamos la decisión hace unos años de que el barrido de los túneles de los elevados tenía que ser mecanizado y hoy tenemos una empresa que ha venido rindiéndole un gran servicio a la ciudad de Santo Domingo y justo es reconocerlo. Las barredoras recorren 65 kilómetros al día para un total de 1.875 kilómetros al mes. Durante el periodo constitucional del 2014 al 2015 se han barrido unos 22.801 kilómetros lineal en las principales avenidas y túneles de la ciudad de Santo Domingo. Aproximadamente 844 viajes han podido realizar estos equipos. Esto ha logrado que una de las últimas encuestas que hemos visto el tema del aseo comienza a ser positivamente valorado en la ciudad de Santo Domingo. No porque nosotros estemos conformes, no porque todo el problema esté resuelto, eso no lo puedo decir. Ahora, sí puedo decir de manera enfática, de manera categórica que hemos avanzado y hemos avanzado de manera sustancial. Aquellos enormes vertederos que exhibía la ciudad de Santo Domingo desaparecieron del espectro de la ciudad y eso es valorado positivamente de parte de los munícipes de la ciudad de Santo Domingo. Uno de los grandes desafíos que tiene la ciudad es su crecimiento vertical y para eso la Dirección de Planeamiento Urbano ha venido trabajando de manera consistente en procura de dotar al Distrito Nacional de las herramientas necesarias que permita un crecimiento equilibrado y sostenido de la ciudad. Por eso hoy en día recibimos a la ciudad con un 11% de sus normativas hoy tenemos ya un 47% del territorio del Distrito Nacional normatizado y estamos trabajando para que en los próximos tres meses